Paz y bien, soy el hermano Jesús María de Zunertea, religioso, cabuchino, sacerdote católico. Y aquí estoy, con mucho gusto, para compartir con ustedes un tema que sin duda alguna es muy importante dentro de nuestra experiencia de vida cristiana. La semana pasada hablábamos de ser cristianos auténticos, de ser fieles a nuestra vocación cristiana, de ser fieles al mensaje de Jesús, de ser fieles al modo como Jesús vivió, para que nosotros también podamos ser, como nos dice San Pablo, una imagen suya en nuestra vida concreta. Bueno, pues dentro de esta autenticidad de nuestra vocación, vamos a comentar ahora o vamos a insistir sobre un aspecto que es muy importante y que no se menciona mucho. Y se trata de la misión. Ser cristianos comprometidos, como mencionaba, creo, el día pasado, supone ser cristianos enviados. El cristiano no vive para sí, como Jesús también nos lo enseñó. No he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida. Pues de la misma manera, pues de la misma manera, la vida del cristiano también está allí, como una oferta constante para, Jesús lo dice, en el sermón de la montaña, para el mundo. Después de que Él ha descrito ese ideal de vida a través de las bienaventuranzas, añade, ustedes son sal de la tierra y luz del mundo. A través de estas dos imágenes, nos describe Jesús como nuestra vida esencialmente tiene una dimensión de servicio, de visión, de ser enviados al mundo para darle el sabor del reino, para iluminarlo con la luz del reino. Y es que la historia de la salvación, y comienza con el anuncio de una misión, ya desde el Génesis. Al decirnos Dios que uno de nuestra raza aplastará la cabeza del tentador, nos está anunciando el envío de su Hijo para ser nuestro salvador. Jesús después lo reconocerá, al presentarse en la sinagoga de Nazaret, lo dice expresamente, el Señor me ha ungido, porque me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos, dar la vista a los ciegos, proclamar un año de gracia para todos. En definitiva, pues nos dice el bien para comunicar la vida, tanto a aquellos que están bajo el poder de limitantes morales, como físicos, como espirituales. Porque Jesús, precisamente, cuando envía a los apóstoles y discípulos, les da el poder de sanar enfermos y de echar los espíritus inmundos. Procura, pues, él, o quiere él, dar la salud de cuerpo y de alma. Y él, personalmente, lo hará más explícitamente cuando aquel paralítico que le presentan, descolgándolo desde el techo, le dice, tus pecados te son perdonados, y después le dirá, toma tu camilla y vete a tu casa. En esa línea y dentro de esta experiencia de vida que Jesús va a compartir con nosotros, está la vocación de los apóstoles, a quienes les dice, los haré pescadores de hombres. Es una de las expresiones típicas de la vocación de los apóstoles. No a todos les dice esto, pero ciertamente que a todos les dirá un día, precisamente después de la resurrección, cuando Jesús se aparece por primera vez a los apóstoles reunidos en el cenáculo, les dirá, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió, también yo los envío. Como el Padre me envió, así yo también los envío. Fíjense, la misión de la historia de la salvación, iniciada por Jesús, continuada por los apóstoles, es lo característico. Lo característico que nosotros lo recibimos también, porque en el bautismo somos sellados con el crisma para ser profetas, para ser sacerdotes y reyes, ser profetas, proclamar, para proclamar la palabra, para santificar como sacerdotes la vida y para dominar las realidades del mundo como reyes, de tal manera que todo sirva para la gloria de Dios. Es lo que Jesús había dicho a sus discípulos cuando les dice que son luz del mundo y que su luz brille ante los hombres, de tal manera que viendo sus buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. La iglesia, durante X tiempo, durante unos cuantos siglos, como que ignoró en parte esta misión eclesial, en parte digo, y esa parte se refiere a los laicos, que es a quienes yo en este momento me dirijo y a quienes me quiero dirigir, porque son quienes hoy necesitan más entender su misión en la iglesia. Y, bueno, el Concilio Vaticano II, en el documento Ad Gentes, dice lo siguiente, la iglesia enviada por Dios a las gentes para hacer el sacramento universal de salvación por exigencias íntimas de su catolicidad y obedeciendo al mandato de su fundador se esfuerza en anunciar el Evangelio a todos los hombres. Se esfuerza en anunciar el Evangelio a todos los hombres. Enviada al ser sacramento universal de salvación. Y aquí, obviamente, no se menciona particularmente a ningún grupo eclesial. No se habla ni de laicos, ni de clérigos, ni de sacerdotes, ni de obispos. Simplemente se habla de la iglesia, a la cual todos los miembros de la iglesia pertenecemos. Por tanto, participando de esta misión apostólica. Todos por igual. Todos por igual. En cuanto a la esencia, ya después, accidentalmente, o es decir, en el modo de realizarlo, claro, está que todos lo vamos a realizar, según la gracia concreta que Dios nos dé a cada uno. Por ejemplo, en el documento, es importante, pues, tener en cuenta que la iglesia tiene un documento del Concilio Vaticano II sobre el apostolado de los laicos. Con lo cual, nos quiere decir que si los laicos participan en el apostolado de la iglesia, no es por concesión del clero. ellos tienen su derecho. Tienen su derecho. Fíjense. Dice el decreto sobre el apostolado de los seglares, El concilio, con el propósito de intensificar el dinamismo apostólico del pueblo de Dios, se dirige solicitamente a los cristianos seglares, cuya función específica y absolutamente necesaria en la misión de la iglesia, ha recordado ya en otros documentos. porque el apostolado de los seglares, que brota de la esencia misma de su vocación cristiana, nunca puede faltar en la iglesia. La propia Sagrada Escritura demuestra con abundancia cuán espontáneo y frutuoso fue tal dinamismo en los orígenes de la iglesia. Y efectivamente, aquí lo menciona, hace referencia a los hechos de los apóstoles y a las cartas de San Pablo. Luego, pues, esa es la primera, el primer noyón en el capítulo primero se titula Vocación de los seglares al apostolado, vocación. Es decir que los laicos también tienen esta vocación. No es simplemente una actividad, es parte de su vocación. Dentro de la vocación cristiana está la vocación al apostolado activo. Habla de los fundamentos de este apostolado. por ejemplo, dice que para practicar este apostolado el Espíritu Santo que obra la santificación del pueblo de Dios por medio del ministerio y de los sacramentos da también a los fieles dones peculiares distribuyéndolos a cada uno según su voluntad. De forma que todos y cada uno según la gracia recibida poniéndola al servicio de los demás sean también ellos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y así sucesivamente sería interesante pero muy largo el leer este documento ojalá que lo pudieran leer quienes estén más interesados o quienes estén menos convencidos de de este apostolado que les pertenecen. El capítulo tercero habla de los diversos campos del apostolado y tiene las comunidades las comunidades de la iglesia luego entre ellas la parroquia luego la familia y luego la juventud el medio social en que ellos viven incluso los órdenes nacional e internacional en el capítulo cuarto nos habla de las formas diferentes de apostolado de los laicos y se les menciona la acción católica y finalmente el capítulo quinto se refiere al al orden que hay que observar en el cual se refieren las relaciones por ejemplo que han de tener con la jerarquía y cooperación con otros cristianos y no cristianos y en el capítulo sexto es el último nos habla de la formación para el apostolado esto si es muy importante también necesidad de la formación para el apostolado y esto es lo que nos falta y nos ha faltado promover en la iglesia en las iglesias particulares formar seriamente a los laicos para el apostolado de tal manera que sientan esa fuerte motivación y esa fuerte también por qué no decirlo obligación al apostolado aquí en el número 28 por ejemplo dice el apostolado solamente puede conseguir su plena eficacia con una formación multiforme y completa la exige no sólo el continuo progreso espiritual y doctrinal del mismo seglar sino también las diversas circunstancias personas y deberes a los que tiene que acomodar su actividad esta formación para el apostolado debe apoyarse en los fundamentos que este concilio ha asentado y declarado en otros documentos además la formación común a todos los cristianos no pocas formas de apostolado requieren por la variedad de personas y ambientes una formación específica y peculiar es claro no es igual trabajar con enfermos que con encarcelados que con personas de la tercera edad o con niños igual que para nosotros los laicos necesitan una formación adecuada y eso pues pone en mi vida relieve en ese sentido la importancia la importancia ustedes son necesarios en la iglesia no solamente o sea es una concesión benévola de los sacerdotes el que ustedes puedan hacer algún servicio como ser ministros lectores ministros de la eucaristía y pertenecer a algún grupo parroquial en el cual hagan algún servicio social también de atención a los pobres sino que es necesario reconocer a través del consejo parroquial sobre todo reconocer la parte que los seglares tienen ya en la misma organización del proyecto pastoral de cada parroquia bueno volviendo un poco a la historia me estaba acordando ahora del caso de Juan Diego que precisamente yo creo que muchos de nuestros católicos todavía no han superado esta mentalidad de Juan Diego cuando la Virgen lo elige para llevar el mensaje al obispo y él dice no es que yo no yo no estoy capacitado no mejor busca a alguien que esté no que tenga mejor formación que sepa hablar que se sepa expresar no parecido a lo que dijo también Moisés a Dios cuando lo llamó para que fuera al faraón bueno ciertamente que que ninguno de los de los ni Moisés ni Juan Diego habían recibido una formación adecuada ninguna formación pero lo que nos está diciendo es que ante esa realidad ante esa convicción que pueda darse en la mente de muchos católicos hoy pues la iglesia como acabo de decir como nos lo dice el concilio vaticano segundo debe procurar formar formar a los laicos para llevar a cabo la misión que tengan que llevar dada su condición de laicos pues que como laicos pueden llegar a lugares y realidades que a veces los clérigos no podemos bueno uno de los problemas precisamente pues por los cuales el laico ha tenido tan poco compromiso en el apostolado de la iglesia ha sido esta falta de formación pero otro también es la realidad de su vida los compromisos de su vida su vida en el trabajo de su vida en la familia que dificulta ciertamente para muchos les dificulta la la formación el estudio y también el ejercicio porque los fines de semana por ejemplo sea sábado o domingo pues muchos papás o mamás deben de dedicar el tiempo a sus hijos claro está que también eso es parte del apostolado y como les he leído les he recordado pues uno de los lugares donde los laicos desempeñan su apostolado es dentro de la familia hoy es importantísimo tenemos desde hace muchas décadas el movimiento familiar cristiano precisamente para eso para santificar la vida familiar y santificarla viviéndola en la fidelidad del amor y del servicio y va surgiendo otros grupos semejantes como encuentros matrimoniales que también pues toman conciencia y ayudan a sus miembros a vivir su vocación de esposos y de padres de familia con un compromiso de compartir la fe con un compromiso de evangelización bueno por eso pues es necesario que también nos demos cuenta de que el laico como el sacerdote o el religioso necesita liberarse de de aquello que le puede impedir desarrollar el apostolado adecuadamente a veces pues se ocupan demasiado así como hay hay cónyuges que trabajan demasiadas horas y tienen poco tiempo para la familia de la misma manera pues no tienen tiempo para llevar a cabo unas jornadas de formación o un apostolado concreto dentro de la dentro de la comunidad de la parroquia a la que pertenece sin embargo pues si dentro de nuestra vocación si dentro de la vocación de todo cristiano está el ser misionero es necesario que veamos la manera de hacerlo o sea tú verás tú verás cómo lo haces yo puedo hablar de mi testimonio personal no por ponerme como ejemplo sino por poner un ejemplo que es distinto no por ponerme como ejemplo sino por poner un ejemplo yo sentí la vocación desde niño y mi vocación no la podía yo vivir en la familia la vocación de ser religioso y ser sacerdote exigía de mí dejar la familia en otro momento exigió de mí dejar mi propio país y en otras ocasiones ha exigido de mí el estar disponible para los apostolados que la orden capuchina ha necesitado a través de mi persona entonces o sea no podemos dar al apostolado las migajas que caen de la mesa de nuestra vida de cada día es algo más o sea es una parte de la vida del laico católico la misión el apostolado bueno si partimos de la misión ya es bastante o sea de la convicción de que somos enviados de que nuestra vida como laicos no acaba en ser miembros de la iglesia y trabajar en una cosa u otra sino de sabernos enviados y de estar disponibles para donde la comunidad cristiana nos necesite la conferencia de obispos latinoamericanos de hace algunos años la famosa conferencia de brasil de aparecida puso muy de relieve que junto al ser discípulo había que poner ser misionero ser misionero pues es más que simplemente ejercer una postulada es sentirse enviado y dejarse enviar todo lo que hacemos lo que tenemos que hacer todo el apostolado que un laico hace lo tiene que hacer en comunión con su párroco con su obispo y por otra el ideal es que esté disponible para que su párroco o su obispo le puedan también designar algunos trabajos o algunos apostolados en ese sentido pues todo lo que lo que le designan o le asignan es parte de esa misión en el evangelio concretamente de San Lucas descubrimos el caso de aquellas personas que se ofrecen a seguir a Jesús y a uno le dice Jesús que el hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza entonces las seguridades del apostolado y de la misión están en Cristo confiar en él también le dice a otro le deja a los muertos que entierran a sus muertos porque quería enterrar a su padre entonces la familia para para algunos también puede ser un impedimento depender mucho de la familia obviamente que la vocación de cada miembro de la familia es también parte de la vocación de la familia por eso pues todos estos temas hay que tratarlos en familia ahora bien en algunos casos pues como cuando se trata de personas que no están comprometidas con el matrimonio su decisión y su su opción no podrá depender de que su familia esté de acuerdo o no esté de acuerdo en algunos casos tendrán que ir contra la corriente y la opinión de la familia y en tercer lugar dice Jesús que nadie que pone la mano al lado y mira atrás es digno del reino de los cielos es decir que Jesús nos quiere enteritos y para siempre eso no quiere decir que yo no pueda aceptar un apostolado para equis tiempo voy a dedicar que se yo me voy a dedicar voy a trabajar en este apostolado que se yo por ejemplo de la familia durante tres años y y si no hay ningún obstáculo grave pues ahí permanezco no que al mes tuve un problemita con una persona o con el párroco y mejor no no Jesús te dice no me sirves ahí está el poner la mano al lado y mirar atrás dejarse vencer por las dificultades y bueno finalmente creo que tenemos que entender que la misión es parte esencial de nuestra vida que esta misión está apoyada ante todo y sobre todo en nuestra comunión con Cristo y que vamos a encontrar dificultades como Jesucristo ya lo anunció los envío como corderos en medio de los o sea que queridos hermanos que me escuchan todos laicos vamos a tomar conciencia seria de que somos enviados de que el Señor nos llama nos llamó para ser sus discípulos y para enviarnos para enviarnos allí donde Él quiere anunciar su buena nueva allí donde Él se quiere hacer presente que el Señor pues nos conceda la luz y la fuerza de voluntad para vivir esta experiencia paz y bien